Dice, 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 que baile, que suene, que baile, que suene A bim, a bim, a bim, que suene Chévere, que 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 chévere Visita de Guadalomba, tú que estás en las alturas Cuídate de mi nación, bañáticos, tranquilos Venga, propicidad del Jimmy, propicidad del Salma Rosa Hernández, Solido Mucho, Es Otra Cosa El niño, Ligito, Piscomobio Ortega Scooby Jiménez, Chucky Paraguazón Para Jessica, para Carver, para Lombita, para Baby, Mané, Nega Ojitos, Maza Vida, Lázaro Máquina, Chaparra, Sérgio Toys Cumbia Latina, Solido Siboney Magnético, Ciclán, S. Dante Rosito, el Mario, ese oso, tiene, lo pica Todos comentaron, maniáticos de corazón Ese, siempre con el chévere, que chévere, que chévere Y ese, como pan, chamilla, tengo la sangre caliente De nuestra banda, defiende mi nación, ocho manía Fantásticos de puro, puro, puro corazón Ese, González, la Giovanna, el Jova, el Lanzo, el Tango, el Mosco Ese, colillo, medio metro, para que la baile el pinche medio metro Duende, solitario, para las chiquis, la cosi, el chivo De nuestro hotel, esta noche, solido el mar Que calor, que calor Honora, que honor A quien merece Somos y mamos del barrio Le pese a quien le pese Las Manas, Peggy Yana, Oso, Magatán Yorda, Las París Rojas, Snoopy, Pacheto El Cumias, Veneces, El Matrix Sonideros, Pippi Chicago, Smiley, Chido Junior Dusa, Enedella, Paragueta Yana, Chaparra, Gómez El Dinamoso, Smok Hasta el Cielo No puedo creer 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 Tremendo Smok Tremendo Smok Ay corazón Que calor Barrio Solidad Verde, Blanco, Rojo Son los colores de mi bandera La Bocha María Y Fantásticos Ya presentes hoy Que no sea El Goza Esa Yola Esa Yola para Luni El canso El pico El culillo Nunca me da miedo Al culillo El maldito Yola Esa Y La Flaca Y la Vega Fantásticos El Inmano Sotarón Para los Fantásticos No Esa no Todos los peligrosos 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 De la Julia Con producción De la Julia Javier Donnie Boy Boy Fantásticos Para Kiss La Luz El Jairo Ashley Chiquis Sniper Lagrimita Para el Señor El Lámago Sonido Pejador Smiley Coqueta Dos de Valderón Y Sugo Flores Esa noche Hay amor Todos los Todos los Todos los Y famosos del barrio Chido Junior En Mali Axelito Tasmania Jospati Matrix Oso Malatán Oso Valderón Y a vosotros Del barrio C Esa Sonido Enigma Que calor A una nación Que retumbra el palengue Sonido Enigma Para Díez Chido Esa noche El Tremendo Smog Con la voz del teléfono Un saludo chichón Todo el cuerpo técnico Barrio Sonidero Debe Converte Pares Arce Lucio El Oso Richard Hasta Brookie Nueva York Barrio Sonidero Una blusa machita Con castillos de rumba El imáteresital De Ibarriamos Con la tumba Tremendos De la rumba Y ahí Con el chamaco El hueso Kiki Sussi Moreno El cunias El Jogi La Bibi Es el Lobo Smoky Para Nodesito Junior Maxi Ruedes La Pame La Peñita Alex Estrella La Tena El Héctor Alex Sali Todos los que faltaron ese Astaire y el C Siempre con el Chevere 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 Sonido Sonido Vamos a decir Que hay con sonidos Se diga la tela Desde Brooklyn Y que suene El Chevere Chevere Sonido La Cumbia Y la Cumbia De Ana Gabriel Hoy en Nueva Vida Un par de Conducto de Lima Internacional Continuamos Adelante Caballeros Soy Fondo